Esta sería la diferencia entre un fragmento de Bionda sin tratar y otro después de utilizar el dispositivo que han inventado y patentado en Málaga. Hasta ahora la conservación de estos elementos se basa en su sustitución. Con el vehículo que han diseñado estos emprendedores, en lugar de sustituir estos quitamiedos, como también los conocemos, se limpiarían. Más del 80% de la infraestructura que estamos cambiando está en perfecto estado en cuanto a su forma, pero no a su estado de conservación. Una maquinaria para realizar un servicio de conservación integral de estas infraestructuras. Algunas de las ventajas las tendría directamente el conductor, ya que mejoraría la visibilidad de la vía y no sufriría cortes de carretera. Con este sistema de conservación no haría falta hacer ese corte de carril. Pero las principales ventajas, según sus impulsores, pasan por una reducción de 26 toneladas en la emisión de CO2 a la atmósfera y de 2 millones de litros de agua residual por kilómetro de Bionda fabricada, por la creación de unos 50 empleos directos e indirectos por cada 2.000 kilómetros y por la reducción de costes. Estamos hablando de un porcentaje en cuestión de lo que se está haciendo ahora en la política de sustitución. Un ahorro a la Administración Pública de más de un 82%. Con estos datos, las administraciones de las que depende esa conservación están interesadas y a la espera de ver este dispositivo en acción. Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, me refiero a Fomento dentro de la Junta de Andalucía, por supuesto en Madrid, tanto en Fomento, en carreteras como en la DGT. Y actualmente estos organismos están muy interesados, están esperando a ver esta máquina, que se ponga en funcionamiento en las carreteras. El proyecto se encuentra ya en su fase de desarrollo de I+.D. y en la fabricación del primer prototipo. I+.D. y en la fabricación del primer prototipo.